4, 3, 2... Vale, 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 gracias por ser parte de esta edición especial de la revista María y la cumplimos nueve años, por ejemplo, como te has sentido en esta producción inspirada en BG. Claro, yo por eso ahora digo, ya no me llamen Malena, llámenme Brigitte. No, espectacular todo, todos se pasaron realmente, aparte de maquillaje, aparte de la dirección y todo, de estuario, o sea, entré en personaje, me sentí súper, porque ella es una actriz y modelo que fue súper famosa por ser súper visual en esa época, entonces, no, súper chévere, nos faltó la separación y ya estábamos exactas. Bueno, creo que yo de alguna u otra manera me estanqué en alguna época, porque la inspiración de Coco Chanel es como que la base para muchos otros diseñadores que han venido con el tiempo, entonces se nota la inspiración de ella, así que si digo uno por uno, realmente todos tienen una inspiración siempre de alguien de esa época y Coco Chanel creo que marcó tendencia y en esta edición sobre todo creo que vamos a ver algunas que fueron, que se basaron también en ella, ¿no? y ella podría decir que sí, que es esa top para mí. Marina, ¿cómo definirás tu estilo en el momento de vestir? Yo soy una persona clásica, no soy muy sensual para vestirme, pero sí de vez en cuando me gusta mostrar algo, pero depende de cómo me siento, yo soy así, un día me siento deportista y voy a salir en calentador y ese es mi celular, perdón, voy a ponerlo en mute, ok, ahora sí. Ahora sí, vale, bueno, cuéntame, ¿cómo te importa lo que está de moda? ¿Eres la que compra cosas que están de la moda o no? Nunca, nunca, rara vez algo que está de la moda me ha gustado y lo más probable es que lo empiece a usar cuando ya lo dejaran de usar, porque, no porque no me gusta usar algo repetido, eso no es el tema, pero sí me abomba la repetición en todo, las combinaciones, yo soy súper clásica, entonces a veces me cuesta elegir ropa y encontrar ropa de mi estilo, cuando sobre todo en las tiendas aquí en Ecuador, si algo está de moda, está en todas partes, no hay un lugar donde vayas a encontrar algo clásico, o sea, es difícil, soy de pocos estampados o de colores llanos, cortes súper rectos, entonces, y aparte sí me visto de acuerdo a mi cuerpo, no puedo ponerme algo que tal vez a otra chica le quede maravilloso, yo acepto que tengo mis curvas y tengo que usar ropa que me vaya bien a mi tipo de cuerpo sin ser muy, como soy voluptuosa, tengo que tener cuidado específicamente por eso cuando me visto, porque si no es mucho, si me explico, a veces una niña delgadita con poca curva se pone X blusa y se la ve súper linda y yo me voy a ver súper sexy, entonces ahí me cuido porque no es lo mismo, cuando ya uno es mamá, uno se cuida un poquitito más y uno quiere ser más, más así, cuidadoso y no conservador porque realmente mi estilo no es conservador como tal, pero sí, sí, sí rayo en lo clásico, o sea, me gustan las líneas súper claras. Yo soy una persona que siempre está buscando felicidad, estoy todo el tiempo, me gusta hacer reír, soy sencilla, totalmente es complicada, no me gusta el conflicto, al contrario, me gusta un ambiente de paz, de tranquilidad, me molestan mucho las personas que juzgan sin conocer, usualmente a mí me han catalogado, digamos por mi estatura, por mi tipo de rostro, que o soy antipática o soy difícil de tratar, que se tiende a hacer mucho eso, si tienes cara así seria, pero yo no soy seria, entonces hay que llegar a conocerme. Llegó hoy y todo el mundo empezó a conversar. A mí me gusta romper el hielo, a veces hay días que estoy súper tímida y estoy más callada y retrovertida y estoy pensando, 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 pero no soy tan expresiva y otros días, en cambio, estoy súper arriba, con full energía, hoy es un día que estoy muy feliz y estoy muy agradecida por ustedes, por haberme tomado en cuenta para esta súper producción. Mariela, yo a ella la admiro, la quiero, es una gran mujer que algún día yo realmente la veo a ella como un súper ejemplo seguido y es un placer que ella me considere. Fíjate ahora a ti, lindo, gracias, gracias por todo y también saludos para la plataforma web de Mariela, que es Mariela TV. Hola a todos, yo soy Mariela Rigó y quiero mandar un abrazo muy grande a todos los que están detrás de la cámara en Mariela TV, muy excelente el trabajo que hacen ustedes, los felicito, que sigan llegando, más éxitos y más éxitos, un beso muy grande a todos los que están viendo también Mariela TV y que se sigan sumando. Un beso, bye.